¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Muy contento de participar en esta celebración de la Virgen María y yo los felicito y los invito a que sigan adelante con estas motivaciones para el personal y para toda la gente, pues aquí está el hospital militar listo para celebrar la fiesta mariana Realmente, primeramente dándole gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta el día de hoy y dichoso y gozoso porque aparte de ser una tradición es nuestra madre en el punto de vista que es la madre de nuestro Dios nuestra madre santísima y como le decía, dichoso porque estamos con vida Qué bueno que se estén manteniendo estas tradiciones porque hay bastantes personas que son promesantes a la Virgen entonces es una motivación también para ellos ¡Gracias!